Primero 100 metros despega dos cuerpos a Antonio F adentro para la segunda posición a un cuerpo en el tercero queda el soplapostez. Dos cuerpos más atrás en el cuarto Santinello que domina por solo medio cuerpo a Carifeo que afuera corre en el quinto lugar. Entrando en la recta lejana Brooklyn Tardomina por tres cuerpos. Para el segundo se coloca afuera Santinello al pescueso el soplapostez tercero a medio en el cuarto. Carifeo a medio en el quinto está adelantando a la parte de afuera Minieto Will que ahora pasa al tercero. Cuando van al poste de los 800 Brooklyn Tardomina dos cuerpos y medio al frente Santinello al segundo lugar al pescueso. Para la tercera posición está el ejemplar Minieto Will a medio en el cuarto bien afuera Gran Sonte. Pasan los seis van a los 500 metros finales y Minieto Will pasa a la delantera en los 500 despega medio cuerpo Santinello al segundo a uno. Gran Sonte afuera en el tercero a dos en el cuarto. Se está colocando ahora Trianito entrando en la recta final Minieto Will despega dos cuerpos Trianito. Pasa ahora a la segunda posición a cuerpo y medio Gran Sonte en el tercero. Aquí en los 125 metros finales Minieto Will con cuerpo y medio Trianito. Se acerca a la parte de afuera aquí en los 50 finales Minieto Will mantiene cuerpo y cuarto ganó por un cuerpo. Segundo quedó Trianito para el tercero Carifeo, cuarto Gran Sonte, el quinto es del soplapote, el resto atrás con el ejemplar Antonio Efe en el último lugar.